Más del 70% avanza la obra de la Gran Vía Yuma. La construcción de este corredor es importante, ya que es la principal conexión entre Barranca Bermeja y el resto del país. Empecemos porque ya hemos construido el 73.8% del avance total de la Gran Vía Yuma, con una inversión aproximada de 426 mil millones de pesos, que corresponden al sector 0, con 14.7 kilómetros al sector 3, que corresponde a 6.4 kilómetros. Actualmente estamos haciendo intervención en el sector 1, con un avance del 18%, una inversión de 39 mil millones. Desde la Secretaría de Infraestructura manifestaron que se está haciendo intervención específicamente en los sectores de los comuneros, base militar y subestación eléctrica, realizando el mejoramiento de la malla vial mediante la aplicación de material emulsionado entregado por Ecopetrol. Es importante resaltar que la Secretaría de Infraestructura también está llevando a cabo labores de intervención en la conexión del sector de comuneros, base militar, estación de la electrificadora, donde se está haciendo un mejoramiento con material emulsionado para mejorar las condiciones de la vía. Se espera que para el sector 2 iniciará una fase de estudios y diseños para poder realizar en próximos una intervención. Esperan iniciar próximamente la fase de ajuste de los estudios y diseños para realizar intervención en los 4 kilómetros de vía que comprende el tramo 2 y así completar la ejecución de obra en los 4 sectores que comprenden los 30 kilómetros de la Gran Vía Yuma.